Saludos verdolagas y bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué más mis queridos y apasionados hinchas verdolagas? Para nadie es un secreto que Atlético Nacional está en un momento crucial, y la reciente salida de Pablo Repeto ha dejado a todos sorprendidos. Pero lo que podría sorprender aún más es la posible llegada de un entrenador sin experiencia como técnico en propiedad, Efraín Juárez. La salida de Pablo Repeto para muchos fue inesperada, especialmente porque el equipo se encontraba en la tercera posición del torneo y los números estaban a favor del uruguayo. Sin embargo, el motivo de su salida sigue siendo un misterio, ya que no había señales de crisis deportiva. Ahora, con la noticia de que Efraín Juárez podría ser el nuevo timonel del equipo, las especulaciones están a la orden del día. Juárez, un técnico mexicano que aún no ha dirigido un equipo en primera división está causando inquietud entre los aficionados y los expertos del fútbol. En este contexto, recordemos que hace unos meses Atlético Nacional hizo una apuesta similar con John Jairo Bodmer, un joven entrenador con experiencia limitada. La llegada de Bodmer en su momento fue muy criticada, y su breve paso por el club estuvo marcado por problemas y controversias. ¿Se repetirá la misma historia con Efraín Juárez? Ahora bien, mis verdolagas, Efraín Juárez llega con el respaldo de figuras como Miguel El Pío Herrera, ex seleccionador mexicano, lo que le da cierto peso. Sin embargo, la pregunta en el aire es si su experiencia como auxiliar en Europa será suficiente para afrontar la responsabilidad de dirigir ahora al club más grande del fútbol colombiano. Ante esto, mis verdolagas, la hinchada de Atlético Nacional estaba a la expectativa. Muchos esperábamos un técnico con más experiencia y jerarquía para liderar al equipo y aprovechar al máximo la talentosa plantilla que se tiene. La llegada de Juárez ha generado bastante descontento y preocupación, y los seguidores verdolagas temen que su falta de experiencia pueda afectar negativamente al equipo. Los invito, verdolagas, a formar parte como nosotros de Bedwiner. En esta casa de apuestas tienes acceso a una asombrosa cantidad de eventos y múltiples opciones en cada uno de ellos, desde deportes tradicionales hasta una amplia gama de deportes electrónicos y virtuales. En Bedwiner encontrarás todo lo que buscas. Accede mediante el enlace que encontrarás en la descripción de este video o en la caja de comentarios. Regístrate, solo dos minutos utilizando el código promocional PREGONVERDO. Y con tu primer depósito tendrás un increíble bono de bienvenida de 100% hasta 520 mil pesos. Únete a Bedwiner y vive con nosotros la emoción de apostar como nunca antes. Eso sí, recuerda apostar siempre con moderación. Pues bien, a pesar de los cuestionamientos, la dirigencia encabezada por el presidente Sebastián Arango Botero parece decidida a apostar por Juárez. El contrato para el mexicano se dice que será por un año y medio y uno de los enfoques principales será potenciar las divisiones menores del club. Una política que al club le ha dado muy buenos resultados económicos en los últimos años. También se conoció mis verdolagas que Efraín Juárez llegará a la ciudad de Medellín en las próximas horas y será presentado oficialmente el día jueves 29 de agosto. En su presentación compartirá sus primeras impresiones y su estilo de juego, mientras se prepara para enfrentar este, para él, nuevo y emocionante desafío como director técnico de Atlético Nacional. Pues bien, verdolagas, ¿qué opinan ustedes? ¿Es Efraín Juárez la apuesta correcta para el futuro de Atlético Nacional? Déjanos saber qué opinas ahí, en la caja de comentarios. Y hasta aquí llegamos verdolagas, si te gustan nuestros videos no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campana de las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades de Atlético Nacional. Nos vemos en un próximo video.